Bien, el primer objetivo del foro es abrir la conciencia de la gente en base a los conocimientos que nos van a traer todos los especialistas que van a formar parte de este foro. Especialistas ambientalistas, biólogos, ingenieros, etc. Yo creo que es una oportunidad fundamental que no deben perderse los ciudadanos de Villa Carlos Paz. Entonces, lo que digo, el conocimiento justamente para saber hacia dónde vamos y exigirle a las autoridades que tomen cartas en el tema y sané en el lago San Roque. Y todo lo que implica, por cierto. Esto es organizado por el colectivo Cuenca San Roque, que es un colectivo, digamos, donde confluyen algunas organizaciones y vecinos independientes. Y bueno, este colectivo tiene por objetivo, fundamental, contribuir a la concientización para, en definitiva, no sé si decir la palabra salvar, pero creo que es lo que corresponde al lago. Yo digo, el lago no es la identidad, es parte de nuestra identidad en toda la región de la Cuenca. Quiero aclararte que el colectivo es un grupo diverso, que incluye diversos pensamientos, no solamente de Carlos Paz, sino de gente con la calidad de toda la Cuenca. Y eso nos ha fortalecido hace dos meses, tres meses, que ya venimos trabajando, hemos realizado distintas acciones y creo que esta es muy, muy importante. Sobre todo para generar, a ver, pensar a través del conocimiento que ya nos brindan, qué acciones van a seguir, qué es posible hacer por el lago. ¿Notan que la gente va tomando conciencia? Yo creo que sí. Ahora, la gente concientiza en la medida en que la situación, como pasó en el 2017, cuando el olor se hizo insoportable y la gente salió a manifestarse. Entonces, cuando, digamos, la situación de crisis pasa es que como que la gente se olvida. El problema es que el lago sigue con el problema y no se ha solucionado. Entonces es hora que los gobiernos tomen cartas en el asunto porque es un lago que está agonizando. No hay más retorno. Las cianobacterias nos han invadido y no se van a ir. Están ahí. Sí, la verdad que sí. Y otra cosa que quería recordar es que estamos juntando firmas y nuestro objetivo es que se conforme el comité de cuenca, comité de cuenca del lago San Roque. Porque si bien nosotros los que vivimos en Carlos Paz vemos los resultados, este lago es el resumen de todo lo mal que se ha manejado la cuenca. Entonces necesitamos un comité de cuenca activo, un comité de cuenca participativo, no que se reúnan cuatro que se creen que saben todo en el Ministerio de Agua y Ambiente de la provincia, sino que realmente estemos todos representados. Y que en algún momento sería lindo que ahora está circulando mucho ese recorte del 2003 donde el ahora ministro decía que en poco tiempo íbamos a tener un lago limpio. Bueno, a ver si alguna vez cumple. ¿Cuál sería el objetivo? ¿Cómo trabajaría este comité? Y este comité trabajaría en forma participativa, es decir, con gente técnica, con gente de... Porque no es solamente decir vamos a sanear el lago, vamos a hacer cloacas. No, hay que hacer ordenamiento territorial, hay que ver cómo se maneja la parte rural de la cuenca, hay que ver cómo queremos diseñar nuestras ciudades. Es muy importante tener el sistema de cloacas, pero no es lo único, y va bastante más allá. Y para saber cómo queremos las ciudades y cómo queremos ordenarnos y qué queremos ser, necesitamos la participación de todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!